Yo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te curvas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarte Salvación mía Y mi Dios en quien confiaré Música No dará tu pie al respalador Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te curvas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún te alabaré Salvación mía Y mi Dios en quien confiaré ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turvas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En qué confiaré?